Muy buenos días. Vamos a comenzar la primera jornada virtual de la Comunidad de Práctica MOVE, Movilidad Eléctrica para Latinoamérica. Les mando un cordial saludo a todos los asistentes. Aquí Sonia Pérez desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente. Durante el transcurso de las presentaciones pueden enviar sus preguntas por escrito, vía chat. Si se fijan en el panel de control de GoToWebinar, en la parte de la derecha, una de las opciones tiene un más y pone preguntas. Es por donde me han estado comentando que me escuchaban perfectamente. Por ahí pueden enviar sus preguntas y al final de la sesión los panelistas podrán darle respuesta. Sin más, me gustaría pasarle la palabra a Gustavo Máñez, quien es el Coordinador Regional de Cambio Climático para América Latina y el Caribe de la Oficina de ONU Medio Ambiente acá en Panamá. Le paso la palabra a Gustavo. Hola, buenos días a todos o buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por unirse a la primera jornada de debate virtual de la plataforma MOVE. Tenemos registrados a más de 80 funcionarios de 15 gobiernos de América Latina, también de ciudades de la región y también del otro lado del Atlántico, en España. Como saben, el transporte es responsable de cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y se espera que esta tendencia continúe al alza, impulsada por la combinación de una acelerada tasa de la urbanización y de tasas muy altas de motorización. De hecho, están entre las más altas del mundo. La tendencia al alza de estas emisiones también ha sido impulsada por una rápida expansión del transporte de carga debido a la expansión del comercio, tanto nacional como internacional. Como saben, la región posee también las tasas de urbanización más altas del mundo. Alrededor de un 80% de la población vive en núcleos urbanos y, desde el año 2000, el número de automóviles por habitante ha aumentado de 100 a 170 por cada mil habitantes y esto continúa aumentando. En este contexto, la mayoría de los viajes de pasajeros en zonas urbanas de América Latina se realizan a través del transporte público. O sea que, a pesar de la gran proporción de vehículos privados en el transporte urbano, se encuentra más cerca de un patrón de ciudades tipo europeo que del modelo de uso intensivo de vehículos, por ejemplo, de Estados Unidos. Aún así, los patrones de movilidad actuales demuestran claramente que muchos países y ciudades de la región se encuentran en una etapa previa a la motorización masiva al estilo de Estados Unidos a medida que aumenta su nivel de ingresos. La región tiene, por tanto, una ventana de oportunidad única para innovar y realizar una transformación hacia la sostenibilidad en el transporte. Los avances que optimicen y amplíen el transporte urbano tendrán como resultado un mejor uso del espacio público, de la energía, la reducción de importaciones de combustibles, una reducción importante también de la huella de carbono, así como una mejora sustancial en la calidad del aire y en la salud de los ciudadanos de América Latina. A pesar de que solamente hay alrededor de un millón de vehículos eléctricos en todo el mundo, el transporte eléctrico es un driver del sector del transporte junto con la automatización y junto con la conectividad y esto va a transformar la industria mundial del automóvil en los próximos años. Estos no son datos de ONU Medio Ambiente sino que son datos de la propia industria del automóvil. El costo de las baterías que rige la economía del transporte eléctrico ha registrado un descenso notable de alrededor de un 14% al año, al tiempo que la densidad de energía de estos dispositivos, o sea, la eficiencia ha aumentado en alrededor de un 5% por año. Además, el alto nivel de generación eléctrica procedente de fuentes renovables en América Latina la hace especialmente atractiva a nivel global para obtener los mayores beneficios de una perspectiva climática de la movilidad eléctrica. América Latina ya ha sido pionera en la puesta en marcha de sistemas de transporte urbano masivo como los BRTs y desde ONU Medio Ambiente creemos que también puede serlo para la puesta en marcha del transporte eléctrico con la electrificación del transporte público urbano como pionero. MOVE es una comunidad virtual que reúne a gobiernos de América Latina desarrollado en el marco de la iniciativa REATA que tiene el apoyo del gobierno español y su objetivo, el objetivo de MOVE es dar información y elevar las capacidades en los gobiernos de la región para superar de forma coordinada y teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales las barreras existentes para la transformación en el sector transporte y para acelerar la movilidad eléctrica. Y esto se hace a través de la puesta en marcha de políticas, de incentivos y de proyectos concretos de movilidad eléctrica. Entonces, la forma en que vamos a hacer esto va a ser a través de jornadas de debate como la de hoy, que tendrán lugar aproximadamente cada tres o cuatro semanas, y además organizaremos sesiones presenciales para ahondar en los temas críticos que nos sean planteados por ustedes, por funcionarios públicos, de ciudades, de gobiernos, miembros del sector privado. Queremos que la selección de los temas de cada jornada de debate venga de los gobiernos, así que les vamos a contactar próximamente para que vayan proponiendo ustedes los temas en los que deseen profundizar, por ejemplo, a nivel de políticas, a nivel de incentivos, a nivel de tecnologías concretas, de mecanismos financieros que puedan permitir el paso acelerado a la transición a la movilidad eléctrica, o por ejemplo, cuál puede ser el rol de empresas del sector privado, tales como empresas eléctricas, o constructores de vehículos, o distribuidores de vehículos. Desde ONU Ambiente, junto con el Centro Mario Molina Chile, traeremos a expertos, tanto de la región como de fuera, en la materia que ustedes nos pidan para compartir con ustedes estas mejores prácticas. Además, también estamos dispuestos a poder facilitar el apoyo técnico necesario a ciudades y gobiernos de países que deseen evaluar opciones tecnológicas, oportunidades de innovación, modelos financieros, así como para el desarrollo de estrategias que promuevan el paso a la movilidad eléctrica. En definitiva, nuestro objetivo es crear una coordinación entre los distintos organismos nacionales responsables del sector, así como conseguir una coordinación regional entre gobiernos, ciudades, miembros del sector privado interesados en la movilidad eléctrica, para aumentar sus capacidades y, por lo tanto, acelerar la transición en América Latina. Entonces, sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta primera jornada y hoy vamos a iniciar con la presentación del reciente estudio de Euroclima y de ONU Medio Ambiente sobre las oportunidades para la movilidad eléctrica en Latinoamérica. Y para ello vamos a tener al doctor Gianni López, el autor principal del estudio, que es director del Centro Mario Molina de Chile y fue el director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Chile, la CONAMA, que después transitó en el Ministerio de Medio Ambiente para Chile. Gianni es ingeniero mecánico, es máster en emprendimiento tecnológico y también es miembro del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y también miembro del directorio del International Council on Clean Transportation. Le paso la palabra a Gianni y después de su presentación tendremos un espacio para el debate y para las intervenciones de los participantes. Muchísimas gracias. Adelante, Gianni. ¿Me escuchas, Gustavo? Sí, Gianni. Adelante. Muy bien. Gracias por tu introducción. Yo creo que da un marco bastante claro a las oportunidades que hay también y a la magnitud del desafío. Quería también agradecer a Euroclima, a ustedes en UNU Ambiente y también a los participantes por el interés en esta jornada en webinar. Lo que vamos a hacer en los próximos, perdón, 25 minutos, 30 minutos es dar una visión general de un cambio tecnológico que estamos claramente presenciando y que la movilidad eléctrica es un ejemplo. Después vamos a mirar los mercados internacionales de las economías más relevantes donde los vehículos eléctricos están entrando más fuertes. ¿Qué situación existe en América Latina a mediados del año 2016? Esto es tan dinámico que hay algunas cosas que claramente han cambiado en los últimos meses, pero en el informe entregamos una visión de eso. Y finalmente, dar antecedentes para una hoja de ruta que probablemente podríamos tener en la región para poder avanzar más rápido y aprovechar las oportunidades de la movilidad eléctrica, reconociendo que cada país tiene su propia característica y su propia característica y esto es muy diverso. Esos son los contenidos de la presentación. La forma más amplia de poder mirar lo que estamos enfrentando. es que los países en desarrollo que en la gráfica que ustedes ven ahí están representados en el azul más oscuro, participan hoy día con una proporción menor de la flota global de automóviles que son del orden de 900 millones de vehículos. Esta flota global de vehículos va a crecer de forma muy sustantiva va a crecer de forma muy sustantiva de aquí al 2050 y el mayor crecimiento se va a dar en las economías de desarrollo, principalmente en Asia con una presencia muy fuerte de China e India, pero también en otras regiones como Latinoamérica. Y estas proyecciones que ustedes ven aquí muy, muy notables de crecimiento de la flota de vehículos que más que se triplican en un periodo de 3D. Eso mismo va a ocurrir en cada uno de los países de la región y señales bastante claras. Hay muchos países que vienen presentando tasas de crecimiento de las ventas de vehículos año a año con un incremento muy rápido del stock o de la flota de vehículos existentes. Entonces los mercados automotrices son muy dinámicos y uno de los temas centrales es cómo las políticas públicas son capaces de intervenir en esta dinámica para generar las condiciones más apropiadas para que los vehículos más limpios y eficientes puedan competir mejor y en ese sentido lograr una transformación que entregue los beneficios que esto potencialmente tiene. Si vamos a la slide siguiente, vemos los escenarios de la Agencia Internacional de Energía respecto al transporte en tres condiciones. Lo que está en las barras es lo que ocurriría si no hacemos nada con una transformación relevante en el transporte. Lo que está en azul, hay un error ahí en los colores, en la gráfica, lo que está en azul es el escenario de la Agencia Internacional de Energía de solo dos grados de incremento de la temperatura global del planeta. Si quisiéramos lograr ese nivel de contención del problema del cambio climático, tendríamos que tener una reducción bastante sustancial de las emisiones del transporte a nivel global respecto al escenario base del 2010 y muy grande respecto al escenario Business Asusual del 2050. Si quisiéramos ir a un escenario más, por decirlo así, un riesgo menor del cambio climático, habría que reducir las emisiones del transporte a la línea que está en verde ahí que nos aportaría al escenario global de solo un incremento de 1,5 grados a fin del siglo. Para lograr eso, ustedes pueden mirar el esfuerzo que hay aquí incorporado en ambos escenarios de abatimiento. Es muy, muy grande. Entonces hay que, de algún modo, generar condiciones para una transformación muy acelerada de las tecnologías que están presentes en los mercados automotrices. Y un punto que nos gustaría compartir es que si uno mira a los países en desarrollo, las exigencias que existen para los mercados automotrices para enfrentar este crecimiento no son las más apropiadas en términos de normativas de eficiencia energética, normativas de emisiones de CO2 y también normativas de contaminación local. Entonces, claramente, un cambio tecnológico como el que significa la erupción de la movilidad eléctrica puede ser un aporte al cumplimiento de estos escenarios que muchos de ellos están refrendados, estas reducciones de emisiones esperadas en los compromisos nacionales adoptados a partir de París en los últimos meses. La gráfica que estamos viendo ahora, quisiera usarla como una forma de transmitir lo que está pasando en los mercados automotrices por las transformaciones tecnológicas. Si uno mira, y Gustavo lo mencionó, el 2015 fue el primer año que se superó una flota total de más de un millón de vehículos eléctricos en el mundo. Y eso está ocurriendo exactamente donde ustedes pueden ver acá, en el periodo de despliegue de una nueva revolución tecnológica, el segundo casillero de izquierda a derecha, donde se empiezan a crear nuevas industrias, como por ejemplo la industria de los vehículos eléctricos, la industria de las baterías masivas para estas tecnologías, pero también un conjunto de componentes y servicios en torno a ellos. Pero también empiezan a aparecer las compañías que van, perdón, voy a volver atrás, las compañías que están tratando de tomar la hegemonía en este periodo de gestación de la tecnología para poder, en la próxima etapa de crecimiento exponencial, ser los grandes players en los mercados, en este caso automotrices. Y esto hay que tenerlo muy presente porque una tecnología nueva como la tecnología de vehículos eléctricos es disruptiva, crea nuevas industrias, crea nuevas empresas, destruye otras y durante el periodo de gestación se empiezan a crear quienes van a ser los grandes actores en el periodo de grande crecimiento donde están todos los retornos económicos de las inversiones que se hagan ahora. Y esto uno lo puede pensar a nivel de países y también a nivel de empresas. ¿Por qué digo países? Porque muchos de los esfuerzos, y lo vamos a ver más adelante, de incentivo a vehículos eléctricos que existen en países desarrollados hoy día, se están dando en este periodo de creación de condiciones para el periodo de crecimiento. Por eso hay mucho esfuerzo en invertir y apoyar el desarrollo y la venta de vehículos eléctricos en países como Estados Unidos, China y también otros en la Unión Europea. Pero es muy interesante entender esto como una transformación. Lo que uno ve en el escándalo de Folbayin, por ejemplo, me imagino que ustedes han escuchado hablar del problema de Folbayin que fue descubierto por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos desarrollando prácticas inapropiadas que vulneraban las normativas de emisiones sobre todo de óxido de nitrógeno. Entonces, lo que uno ve es que las exigencias aplicadas en Europa, en Estados Unidos, en Japón, ahora también en China, sobre las tecnologías vehiculares están llevando a los vehículos de combustión interna a un punto en el cual les es muy difícil competir a precios como los que observaban anteriormente en mercados mucho mejor regulados. Y eso crea mejores condiciones para también el desplique de nuevas tecnologías como las que estamos viendo aquí. Y es muy interesante ver la irrupción de la movilidad eléctrica no sólo como un hecho aislado dentro de lo que está ocurriendo en los mercados de automóviles, sino que la industria automotriz hoy día está cambiando, afectada por la cuarta revolución, la revolución industrial. La cuarta revolución industrial que genera una participación mucho mayor de la virtualidad en toda la economía, sobre todo en el sector productivo, sobre todo en el sector de la industria. Y eso está afectando muy fuertemente a la industria automotriz y si uno mira estudios, hay un estudio de Bosch que es un proveedor tecnológico importante en la industria automotriz global, que aquí hemos tomado un slide de ello. Estos son los tres drivers de la industria automotriz para los próximos años. Los vehículos van a ser electrificados, van a ser automáticos y van a estar conectados. Y esto va a producir una transformación que no es ciencia ficción. Está ocurriendo ahora cada vez más notablemente. Tal vez un ejemplo de ello es que en la década del 70 ya se conocía la tecnología híbrida de motor de combustión interna con un motor eléctrico, pero en la década del 80 no existía ningún modelo en el mercado comercializado con tecnología híbrida. En la década del 90 tampoco. A principios de la década pasada existían dos modelos, el Prius y el Honda Civic. Y en estos instantes, a principios del 2017, existen más de 50 modelos de vehículos híbridos disponibles en distintos mercados a nivel internacional. Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una transformación real de la industria automotriz hacia tecnologías muy distintas a las que históricamente, por casi un siglo, empleó. Y la pregunta y de algún modo lo que nos motiva a nosotros con esta presentación y las que van a venir a futuro es ver cómo las políticas públicas en una región en desarrollo como Latinoamérica crean mejores condiciones para que esta revolución tecnológica que transforma el mercado motriz y signifique que estos vehículos lleguen a nuestros mercados lo más pronto que se pueda, de forma tal de que entreguen todos los beneficios ambientales y económicos que ellos conlleven. Señales hay mucho de esto. Recién este fin de semana, el sitio web Motor Week, que es un grupo de profesionales que en Estados Unidos evalúa distintos vehículos que van llegando al mercado norteamericano de automóviles. Ellos llevan más de 35 años haciendo esto en programas de televisión y ahora a través de internet. Ellos eligieron como el vehículo del año 2016 al Chevrolet Bolt, basado en la opinión de los mismos conductores que encuentran que es el vehículo más competitivo en términos de las condiciones que le ofrece hoy día a un propietario en Estados Unidos. Esos son cambios notables y en ese sentido lo que uno ve hoy día como señales tan claras como esa, que se refuerza con que ya la flota de vehículos eléctrico a nivel mundial es más de un millón de vehículos y crece rápidamente. Estamos en medio de una transformación de toda la industria que es parte de la cuarta revolución industrial y hay que tenerlo presente así, no es una transformación puntual que los vehículos ahora van con batería, es algo mucho más grande que va a significar que los autos autónomos eléctricos sean progresivamente más comunes en la próxima década, que tengamos un transporte de carga por carretera con buses eléctricos con toma corriente de una catenaria, con un pantógrafo, manejados desde la nube por un servicio externo al operador y el conductor solo va a prestar un servicio en situaciones más complejas como de lluvia. Hay un conjunto de transformaciones que vienen muy muy fuertes y el desafío para nosotros en las regiones construir las políticas públicas que permitan que esto encheque todos sus beneficios. Solo para terminar con esta visión más general, los drivers de la industria automotriz se refrendan, es que les acabo de mencionar, se refrendan muy fuerte en cualquier estudio que uno vea, de cuáles son las prioridades que ven los distintos gerentes de las compañías automotrices más grandes de nivel mundial e incluso también en Latinoamérica. Y este gráfico muestra los aspectos principales que son la conectividad, el vehículo autónomo, los motores eléctricos, la reducción de los gases de efecto invernadero y por otro lado también la reducción de los costos de operación. Entrando ya en nuestra región, la verdad que los compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero son bastante ambiciosos en nuestra región. Aquí ustedes pueden ver un repaso de los montos de reducción comprometidos, muchos de ellos los valores que vemos acá están también asociados a la disponibilidad de apoyo financiero internacional, pero nos movemos en dos rangos, países que tienen comprometido al 2030 una reducción del orden del 40% de sus emisiones y otros que se mueven en torno al 25%. Que considerando el desarrollo económico esperado para la región y también en particular en el caso del transporte, una participación cada vez mayor en el inventario de emisiones de cada país porque es el sector que más va a crecer en largo plazo. Estos desafíos de reducir las emisiones en estas magnitudes es muy muy grandes. Por eso es necesario mirar con una atención mayor al sector transportadora. En las slides que están viendo vemos los tamaños de las flotas actuales de vehículos en cada país y las proyecciones a futuro y cada país en la región anticipa un crecimiento muy grande de la flota al año 2050. Independiente de la magnitud del país, vamos a ver que se duplican o triplican la cantidad de vehículos, lo que hace más demandante la necesidad de políticas públicas que hagan sostenible este crecimiento en términos de contaminación local, porque en la región gran parte de las zonas urbanas están afectadas por contaminación local relacionada con el transporte. También esto nos pone el desafío de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en tercer lugar pone también en discusión la sustentabilidad del suministro energético en la región. Si miramos esto en cifras, aquí hay algunas figuras para la región latinoamericana que vienen del International Council of Clean Transportation, que son proyecciones al 2030 del crecimiento de las emisiones del sector transporte de carreteras y calles y tren, también pueden ver que la participación del tren es muy marginal, pero el sector de LDB, que son los vehículos livianos, automóviles particulares y taxis principalmente, tiene una componente muy relevante en la región y también a nivel global, seguido de los vehículos pesados, los heavy duty, que son HDTI. Los buses también participan en forma importante y muchos de ellos al ser diésel también aportan muy fuerte en la contaminación local. Es decir, lo que vemos con antecedentes como estos es que el crecimiento de la flota en un escenario en que no hacemos nada puede tener implicancias muy fuertes en aumento de la contaminación local, en un aumento de la demanda de energía en la región, en este caso en un escenario base como el actual, si no hiciéramos nada importante, un aumento muy grande en la demanda por hidrocarburos, particularmente por derivados del petróleo, y también un escenario muy complejo para cumplir con los compromisos nacionales de abatimiento de gas de efecto invernadero. Si miramos en qué situación estamos en la región, del punto de vista de los requisitos para los fabricantes de automóviles o importadores de ellos, uno empieza a darse cuenta de que la región es muy desarmónica y en cierto modo los niveles de tecnología que se le están exigiendo hoy día a un vehículo a través de las normativas vigentes para emisiones de escape, óxido de nitrógeno, material particulado, monóxido de carbono, hidrocarburos, están en muchos países muy rezagadas, hay varios países en las regiones que están en Euro 3 aún, hay otros que están más atrás, hay otros que no tienen esa normativa, que no tienen normativa, y hay algunos que ya están en Euro 4, Euro 5, particularmente Brasil, México, Chile y Argentina recientemente ya está adoptando Euro 5 y otros países importantes en número de vehículos o con proyecciones de crecimiento de la flota como Colombia también están yendo en la dirección de Euro 4 y a posteriori Euro 5. Es decir, si nosotros no hacemos transformaciones y llevamos esto a niveles de exigencia tecnológica más avanzada, este crecimiento tan grande de la flota vehicular va a significar impactos muy serios en contaminación local. Y también un elemento que es muy relevante que también del punto de vista de los mercados energéticos, la región tiene condiciones que no son las más apropiadas para enfrentar este desafío de cómo enfrentar el crecimiento de la flota vehicular, porque hay países que subsidian todavía el precio de los combustibles, fósiles sobre todo, y hay algunos otros en menor grado que subsidian la electricidad, que podría ser positivo, pero en general lo que uno observa es que hay una presencia mayor de subsidios a los combustibles fósiles, que genera condiciones más difíciles para ingresos de tecnología más limpias y eficientes como los vehículos eléctricos. Vamos a dar un repaso al mercado de vehículos eléctricos a nivel internacional y también las proyecciones que hemos visto para la... como los que recomienda la Agencia Internacional de Energía en los escenarios que vimos al principio, esos que esperan ser un aporte para llegar a 2 grados solo de aumento de la temperatura a fin. de siglo. El hito más importante que hay es que la flota mundial de vehículos eléctricos del 2015 por primera vez superó el millón de vehículos. Y gran parte de las ventas se llevan a cabo en China, Estados Unidos, Holanda, Noruega, que tienen Holanda y Noruega políticas muy fuertes del fomento a los vehículos eléctricos. El Reino Unido, Japón, Alemania y Francia. Y aquí hay dos elementos muy centrales que han producido esto, el desarrollo tecnológico que ha logrado ir sustantivamente reduciendo el precio de las baterías y lo que hacen los vehículos que sus precios sean menores. Y también las políticas de incentivos que han puesto los gobiernos. Y uno ve hasta ahora que hay subsidios muy fuertes a la compra de automóviles eléctricos y que tiene que ver con la estrategia de los países que se relaciona con lo que yo les mostraba antes en el perfil de una innovación tecnológica disruptiva. Estamos en el periodo de generación de las condiciones que van a definir quiénes van a ser los campeones, que van a dominar el peligro de alto crecimiento que vamos a observar a partir de la próxima década en ventas de vehículos eléctricos. Hoy día muchas compañías están tratando de aprovechar estos incentivos por parte de los gobiernos para poder llevar más modelos al mercado y posicionarse, como lo ha hecho Tesla, como una nueva marca que irrumpe y le quita la hegemonía a las marcas históricas de fabricantes. Pero también respuestas de fabricantes tradicionales como Chevrolet, con el Bolt, que logra ser, como les mencionaba, elegido el vehículo del año por los conductores en un medio tan conocido como Motor Week. Entonces lo que se está generando ahí y que se refleja en este más de millón de vehículos ya existentes y un crecimiento muy dinámico en las ventas es la respuesta de los fabricantes a los incentivos por parte del Estado. Es decir, los distintos Estados hoy día están empujando para que esto ocurra y aquí hay un elemento central que hay un esfuerzo de políticas públicas para que esto se desarrolle y ocurra de forma tal de que se desplieguen los beneficios que están detrás en seguridad energética, en medio ambiente, pero también hay una serie de condiciones que generan los países desarrollados que todavía nosotros no hemos creado y que eso va a producir los resultados que vemos de tasas muy bajas en nuestra región de penetración de vehículos eléctricos. Por ejemplo, si usamos la Unión Europea como referencia, la Unión Europea tiene normas muy estrictas de emisión de CO2 para sus mercados automotrices que aplican en toda la región, no son país a país, aplican en toda la región. Ya está en vigencia desde el 2015, está definida una etapa a partir del 2021 que lo hace más estricta y ya se está negociando la etapa del 2025 para hacerla más estricta aún. Entonces hay señales de muy largo plazo a los fabricantes de automóviles que las próximas generaciones de vehículos que ellos tienen que llegar al mercado tienen que tener niveles de eficiencia energética mucho mayores. Que crean condiciones muy fuertes para que los fabricantes lleven estos vehículos a los mercados, por ejemplo, en la Unión Europea. Pero también hay un esfuerzo grande y señales en el caso de la Unión Europea de generar mejores condiciones a futuro. Con la creación de redes de infraestructura y recarga, hay una directiva de la Unión Europea para el despliegue de infraestructura para combustible alternativo que ayuda a generar estas condiciones de forma tal de que cuando las ventas empiezan a aumentar masivamente a futuro, va a ser imposible sostener subsidios a la compra porque van a ser muchos los vehículos que se van a estar comprando. Y en ese momento el gran impulso va a estar dado en los esfuerzos que los países hagan para que esos vehículos tengan todas las condiciones para operar, principalmente las inversiones y las condiciones que el Estado para la inversión privada en infraestructuras de recarga, que es la etapa siguiente para que este crecimiento pueda sostenerse en el largo plazo. Nosotros hemos hecho una proyección de cuánto deberían crecer las ventas de vehículos eléctricos en la región para cumplir con el empleo de la Agencia Internacional de Energía de 1,5 grados de incremento de la temperatura del año 2100, que ellos tienen una tasa bastante ambiciosa de penetración de vehículos eléctricos. Y aquí la hemos replicado para Latinoamérica y ustedes pueden ver también la flota global de vehículos medianos y medianos proyectados hasta el 2050. Y claramente, si empezamos ahora, a fines de esta década, a generar las condiciones para una venta mayor de vehículos eléctricos, esa venta va a empezar a restarle participación a los vehículos convencionales, pero a tasas que van a demorar. Significaron un impacto en la flota. Entonces, la señal aquí es muy clara, mientras más pronto se empiece, más rápido se van a ver los beneficios. Esta gráfica muestra que si comenzamos ahora a generar las condiciones para un ingreso progresivo de vehículos eléctricos, que se generen las condiciones regulatorias, políticas de incentivo, de forma tal de que el mercado empiece a transformarse, podríamos llegar al 2050 con una participación del orden del 15 al 20% de la flota total de vehículos en Latinoamérica, que a esa altura va a ser más de 250 millones de vehículos, del orden de un 15% de ellos podrían ser eléctricos. Y como un hito al año 2030, podríamos alcanzar del orden de 4 millones de vehículos eléctricos circulando en la región. Y si miramos del punto de vista ya no de la flota total de vehículos en la región, sino las ventas anuales, es decir, el mercado automotriz, en un escenario de fomento de la movilidad eléctrica para poder alcanzar los escenarios más optimistas de la Agencia Internacional de Energía, estas deberán ser las tasas de meditación de vehículos eléctricos en los mercados automotrices regionales. Es decir, deberíamos tener un ingreso progresivo al crear las condiciones que nos permiten que al 2030 del orden de 1 a 2 de cada vehículo vendido, de un 20% de los vehículos que se han vendido en la región en el 2030 sean eléctricos. Y eso nos podría llevar a que al año 2050 ya más del 20 al 25% de los vehículos que se vendan en la región puedan ser eléctricos. Estos escenarios, los vamos a ver después, requieren una intervención integral, no solo la generación de condiciones para los vehículos eléctricos, sino que también los vehículos convencionales que se estén vendiendo también tengan niveles mucho mayores de eficiencia energética, porque eso trae aparejado de que este crecimiento de las ventas de vehículos en la región tenga impactos ambientales menores, pero también si los vehículos convencionales que se van a seguir vendiendo están sometidos a exigencias normativas más estrictas, sobre todo de eficiencia energética, las reducciones de precio, los diferenciales de precio entre un vehículo eléctrico y un vehículo a gasolina se reducen, como lo podemos ver en la gráfica siguiente. Esta es una gráfica del International Council of Clean Transportation Transportation, que muestra cuál es el diferencial del precio de un vehículo eléctrico, y aquí lo ven vehículos donde es BEV100, ese es un battery electric vehicle, un vehículo eléctrico de 100 kilómetros de autonomía, y el diferencial de precio está en ese círculo azul al año 2015. En un vehículo de esa autonomía, el diferencial de precio hoy día son del orden de 6.000 euros. En un vehículo como Nissan Leaf, que es el battery electric de 150 millas de rango, el diferencial hoy día son 9.000 euros. Esto es lo que uno toma de referencia hoy día, un vehículo eléctrico respecto a un vehículo convencional de uso familiar, cuesta del orden de 9.000 euros más que un vehículo convencional. ¿Qué es lo que se proyecta a los próximos años en la literatura internacional? Está reflejado en los otros círculos que están más abajo. Al año 2020, para un vehículo como un Nissan Leaf, se espera un diferencial de precio del orden de 5.000 euros, al 2025 del orden de 3.500 euros, y al año 2030, el diferencial ya es cercano a sólo 1.000 euros, pero si ustedes miran a la derecha que hay una figura en gris, una barra en gris, que es el incremento del precio de los vehículos de combustión interna por tener que cumplir con mayores exigencias de eficiencia energética y control de sus emisiones. En mercados regulados, como el de la Unión Europea, los vehículos progresivamente de combustión interna van a tener que tener más y más tecnología para poder cumplir con esas normas y no salir del mercado. Y los eléctricos van a ser cada vez más competitivos porque contra ese aumento de precios de los vehículos convencionales, los eléctricos van a tener una reducción muy sostenida de esos precios, principalmente por la reducción del costo de las baterías. ¿Y por qué los vehículos de combustión interna van a tener un costo mayor? Porque van a tener que incorporar tecnologías de materiales más livianos en la fabricación del vehículo, como aluminio, materiales compuestos, motores de menor tamaño, pero con mejores sistemas de inyección. Van a tener que usar turbos, van a tener que usar cajas automáticas ya de no 6 velocidades, sino que hasta 8 velocidades. Es decir, hay un conjunto de desarrollo que nos va a hacer más costosos. Si nosotros en nuestra región queremos crear las condiciones para que los vehículos eléctricos compitan mejor, es muy necesario generar las condiciones para que los vehículos convencionales también tengan que ir progresivamente a ser más eficientes y más limpios, de forma tal de que compitan en forma leal en términos de su mitigación de los impactos ambientales con un vehículo eléctrico y eso va a ser cada vez más competitivo a los automóviles livianos eléctricos para su uso personal o familiar. Entonces, visto ese escenario internacional, la pregunta es qué oportunidades tiene Latinoamérica frente a esta transformación tecnológica que transmitir no es sólo de que los automóviles van a ser eléctricos, es transversal, van a ser eléctricos conectados permanentemente y autónomos y todo eso va a producir una transformación de la forma en que nos movemos. Y eso es extraordinariamente importante. Si nosotros estamos generando las condiciones por una amabilidad eléctrica, simultáneamente también hay otras tecnologías que van a transformar el transporte que vienen conectadas con ella. Y en ese sentido, qué oportunidades tiene la región tiene oportunidades muy claras de reducir sus emisiones de contaminación local, porque el transporte es la fuente más relevante en las zonas urbanas de Latinoamérica de la contaminación local, sobre todo por material particulado respirable. Puede ser también un tremendo aporte al cumplimiento de los compromisos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Puede ser un gran aporte a la eficiencia energética por tener una flota vehicular más grande pero que requiere menos energía y en muchos países significa menos importación de combustible. Y también es una oportunidad muy grande de desarrollo económico porque la irrupción de una nueva tecnología como esta genera nuevas oportunidades de industria y de nuevas empresas. Y ahí la pregunta que debiéramos hacernos también en la región, la región debe dar un salto también en su industrialización para poder participar en esta nueva revolución industrial. Países como Brasil, que tiene una industria automotriz enorme, tiene que hacer esfuerzos muy grandes para poder desarrollar productos que le permitan seguir compitiendo a nivel internacional en mercados que van a haber tecnologías que son muy avanzadas. Pero por otro lado también hay países en la región que hoy día tal vez solo ensamblan vehículos o tal vez ni siquiera ensamblan, solo importan, pueden tener oportunidades de desarrollo económico fabricando componentes, ensamblando vehículos eléctricos o generando servicios de apoyo al desarrollo de esta tecnología, por ejemplo en el sector de transporte público, operadores que realmente aprendan a operar buses eléctricos en ciudades complejas como San Pablo, Lima, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, van a tener un potencial muy grande de exportar ese conocimiento dentro de la región y también fuera de la región. ¿Qué es lo que uno ve a nivel de la región a mediados del año 2016? Es que varios países han hecho un esfuerzo de poner algún tipo de incentivo. Ustedes conocen muy bien sus países y cuando uno hace un estudio de carácter regional algunas veces hay algún elemento a que uno se le podía ir, pero tuvimos muchas conversaciones con gente vinculado al mundo automotriz y también a profesionales de la administración pública, particularmente algunos ministerios de transporte o de medio ambiente y nos hemos ido formando esta imagen que reflejamos en este cuadro, que es muy simple, de cuáles son el tipo de incentivos que hoy día existen en la región y en qué países. Y ahí podemos ver que lo que uno ve son siete tipos de incentivos que están empleando. Exención del impuesto al valor agregado, exención de permisos de circulación, exención de programas de restricción vehicular, que recuerden que hay varios países en la región que por problemas de contaminación atmosférica tienen la restricción a la circulación de vehículos en días regulares o en episodios críticos de contaminación, que México fue el pionero en ello, y hay varios otros países en la región que lo han ido empleando. Exención de impuestos a aduaneros, exención de impuestos a consumos especiales, como en el caso de Costa Rica que hay un impuesto al consumo específico, como en el caso de los automóviles. Hay tarifas eléctricas diferenciadas en algunos países y exención de impuestos ambientales, por ejemplo en el caso de Chile que al momento de la compra de un vehículo uno tiene que pagar un impuesto asociado a las emisiones de óxidos de nitrógeno al modelo que compró y al consumo de combustible. Entonces hay una batería de siete políticas en la aplicación en la región que han generado distintos resultados porque hay algunos países que aparte de estas políticas tienen programas de incentivos. taxis, también ha ocurrido algo similar en Uruguay, hay algunos esfuerzos por tratar de generar una transformación del sector de transporte público, pero de políticas de incentivos estas son las que hemos visto y lo que da como resultado es que hasta ahora la participación de la flota latinoamericana de vehículos eléctricos. Nuestra participación es muy marginal, tenemos del orden de 4.000 vehículos de los cuales la gran mayoría, incluyendo híbridos y enchufables, están en Brasil. Y lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos una serie de políticas en práctica en distintos países, pero en general no corresponden a una estrategia integral de promoción de una tecnología nueva, sino que son esfuerzos puntuales que se han ido dando, que en algunos países han ido madurando a tener una visión de una poco más estratégica, pero son iniciativas individuales que podrían potenciarse mucho más allá y tener un efecto mayor, si son vistos más como componentes de una estrategia más integral, como la que les vamos a comentar más adelante. En la gráfica que les estoy mostrando ahora, hemos estimado cuáles serían los beneficios de la penetración de la movilidad eléctrica en la región latinoamericana de aquí al 2050, considerando esas tasas de crecimiento que íbamos a tener más de 200 millones de automóviles en la región al año 2050. Si logramos generar condiciones por una introducción de la movilidad eléctrica bajo los escenarios de la Agencia Internacional de Energía, podríamos tener una relación como la que se observa en la línea azul de aquí al 2050. Hay una tendencia importante respecto a un escenario en que no hacemos nada, que es la línea roja, y podría significar del orden de un 20% de reducción de emisiones de CO2 desde el sector transporte. Perdón, estos son los beneficios en reducción de consumo de combustible que se valoran en 85 millones de, esos números, perdón, los beneficios que están ahí son 85 millones de dólares para el periodo 2018-2050 en ahorro de combustible, faltó el 1000 ahí, son 85 billones de dólares al periodo 2018-2050 en ahorro de combustible, y una reducción muy sustancial de las emisiones de CO2 de 1,4 gigatoneladas al 2050 para todo el periodo. Estos beneficios se potencian si además, aparte de una política de incentivo a la introducción de vehículos eléctricos, se regulan los mercados automotrices de forma tal de que también los vehículos convencionales que se sigan vendiendo sean más eficientes y tengan menores emisiones de CO2 que el escenario en verde que está ahí. Como pueden ver, es tan dramático el impacto de las ventas futuras de automóviles en la región, que aunque tengamos vehículos eléctricos en un escenario optimista como el de la Agencia Internacional de Energía, mejor regulado en los mercados automotrices, todavía vamos a tener un incremento de las emisiones de CO2 a futuro y de la demanda de combustible, pero estas van a ser menores que en un escenario, bastante menores que en un escenario en el cual no se apliquen nada nuevo respecto al escenario base. Aquí este gráfico presenta las demandas futuras de combustible y energéticos en la región para el transporte de vehículos livianos y medianos y pueden ver que va a haber una participación igual que el siguiente de la gasolina, va a haber una demanda también de etanol a futuro, principalmente por las políticas de Brasil, del incentivo al uso del etanol con los vehículos flex, pero en un escenario como el que estamos promoviendo y que está asociado a ello, la reducción de emisiones de CO2 es que hay una participación importante al 2050 del orden de un 5% de la energía requerida por el sector de transporte que va a ser de energía eléctrica. La eficiencia de un vehículo eléctrico depende de las condiciones de cada país, depende de cada vehículo, pero en general uno va a encontrar demandas de energía del orden de un quinto de la que requiere un vehículo convencional. Por eso, para sustituir una cantidad importante de vehículos por vehículos eléctricos, la demanda de energía eléctrica es menor que en un escenario base. Hecha esta introducción, queremos proponerle, y que está así puesto en el documento de movilidad eléctrica que hemos preparado con el apoyo de ONU Ambiente y Euroclima, creemos que una visión general regional, que después hay que tomarla a una escala distinta en cada país, pero es una visión regional que puede servir de referencia para cada país. Hay cuatro componentes de una visión más estratégica en la cual podemos potenciar estos esfuerzos de incentivos que veíamos que cada país está tratando de hacer, pero que no han dado los resultados que esperábamos hasta ahora. Nosotros vemos cuatro ámbitos en que hay que trabajar para tener un trabajo o un resultado más fuerte al mirar el problema integralmente en su solución. Primero, acelerar la eficiencia energética. La región tiene en promedio un mercado automotriz que le provee de vehículos muy ineficientes en términos relativos. Si comparamos un vehículo promedio vendido en la región latinoamericana, y lo vamos a ver más adelante en un gráfico, su nivel de eficiencia energética es un 50% menor que un vehículo vendido en Europa. Y eso está 100% explicado por la ausencia de estándares de eficiencia energética y CO2 en nuestro mercado automotriz. También hay que actualizar las normativas de contaminantes locales porque va a ser muy difícil conseguir un vehículo de última tecnología híbrido enchufable que pueda cumplir los desafíos de un mercado mejor regulado energéticamente en términos de eficiencia energética, pero que sea Euro 3 la norma de emisión que cumple. En ese sentido hay que actualizar también las normativas en los distintos países de la región para avanzar hacia Euro 6 lo más pronto posible. Además, los estándares de Euro 6, gracias a las decisiones tomadas a principios del año pasado por la Comunidad Económica Europea para frenar los casos de fraude como los de Fall Buy, han hecho las normativas de Euro 6C, que es la última versión de Euro 6, mucho menos vulnerable y eso debiera ser un estándar en los países en desarrollo pronto, de forma tal de cerrar cualquier oportunidad a fabricantes que estén produciendo vehículos que realmente no cumplen con las normativas. Después también hay que hacer un esfuerzo muy grande en etiquetado de eficiencia energética para poner los beneficios de los vehículos en conocimiento de los clientes y también de ponerlos al servicio de políticas públicas y poder incentivar mejor. Hay algunas políticas, por ejemplo, de incentivo en algunos países a vehículos híbridos, pero si no está asociado, por ejemplo, a un variable que realmente es la que uno quiere un resultado, por ejemplo, que los vehículos tengan un rendimiento mayor. Si solo se asocia a la tecnología, en este caso híbrida, y uno dice voy a quitarle tasas aduaneras a un vehículo híbrido, puede ser que uno esté motivando que se traigan vehículos grandes de Estados Unidos, SUV híbridas, reemplazando la venta de vehículos de gasolina de tamaño mediano, un sedán familiar, que puede ser que ese híbrido grande tenga más emisiones de CO2. En ese sentido, la mejor forma de incentivar vehículos más eficientes es poner el incentivo directamente en los vehículos que tengan mayor rendimiento en kilómetros por litro, la menor emisión de CO2 en gramos por kilómetro, por ejemplo, hoy día en Francia se incentivan vehículos que tienen menos de 110 gramos de CO2 por kilómetro en su emisión. Y en ese sentido uno pone el esfuerzo donde tiene que ir directamente, no en el nombre de una tecnología. Y el etiquetado es en ese sentido muy relevante. Y también hay que avanzar en grabar, poner impuestos a las emisiones de CO2 en todos los sectores, pero particularmente en el sector de transporte, dado el impacto que puede tener en las dificultades de cumplir con los compromisos que han tomado muchos países de la región en la reducción de sus emisiones de CO2 al 2030. En segundo lugar, aparte de regular mejor los mercados automotrices, y también, perdón, se me fue ese punto, la calidad de los combustibles disponibles en la región. Hay muchos países hoy día que todavía tienen combustibles que son bastante sucios. Hay gasolinas que se venden con 500 partes por millón de azufre, que hace difícil poder acceder a tecnologías de vehículos más limpios porque requieren combustibles más limpios. Y en ese sentido hay que avanzar pronto hacia estándares de calidad de combustible equivalente a los de la Unión Europea o Estados Unidos hoy día, de forma tal de que los vehículos más avanzados, híbridos, híbridos enchufables, y también de gasolina puedan venir a competir estos mercados y generar las oportunidades de que vengan con tecnologías que lo hagan más eficientes y que además también de esa forma las tecnologías que incorporen reduzcan el gap, la diferencia que hay con el precio de inversión de un vehículo eléctrico. En segundo lugar, el gran ámbito de trabajo que tenemos que poner atención es en disminuir subsidios a los combustibles fósiles y eso se da en varios países en la región por distintas razones, pero en ese sentido si uno quiere hacer competitivo un vehículo eléctrico, y lo vamos a ver después en algunas gráficas, el costo de la operación del vehículo, la demanda de energía por kilómetro es lo que determina qué tan competitivo el vehículo, porque eso permite anticipar si el costo de operación no está influido por, por ejemplo, tener que competir con vehículos a gasolina y que pagan una gasolina muy barata porque está subsidiada, hace más competitivo un vehículo eléctrico porque permite un retorno a la inversión más rápido, porque el diferencial de operación es mayor si la gasolina no está subsidiada, por ejemplo. Y también un aspecto importante es que hay que terminar progresivamente con la importación de vehículos usados que es una práctica común en Centroamérica y también Centroamérica, el Caribe, y también en algunos países en Sudamérica que se ha ido limitando pero todavía existe, porque importar vehículos usados de segunda mano con más de 10 años de antigüedad es imposible competir en precios contra ellos porque en los mercados internacionales un vehículo de más de 10 años de antigüedad cuesta muy poco, es muy barato. Entonces por más impuestos que uno les ponga, esos vehículos nunca van a poder generar un espacio de mayor competitividad de vehículos eléctricos. Después, en tercer lugar, y este tema es muy, muy central, hay que crear las condiciones de mercado para que los vehículos eléctricos puedan competir a futuro y de ahí las condiciones de mercado más importantes es que existe una red de recarga, existe infraestructura de recarga para esos vehículos y la infraestructura de recarga significa inversión para que existan puntos en primer lugar para la operación de vehículos urbanos, pero que progresivamente crezca esa oferta para también puedan haber una operación de vehículos eléctricos entre ciudades. Si recordamos lo que les mencioné respecto a la directiva de la Unión Europea para la infraestructura de combustibles alternativos, la generación de una red entre los países europeos va a permitir que la gran cantidad de vehículos que están entrando en algunos países hoy día puedan empezar a operar en toda la región y generen mejores condiciones a futuro. Ahí hay que poner un esfuerzo muy grande cuando ya los mercados están mejor regulados, se generan mejores condiciones para competir en los vehículos eléctricos, el punto siguiente más relevante es la generación de condiciones de infraestructura de recarga. también como un elemento muy asociado a ello, hay que generar también información respecto a las tecnologías, respecto a los modelos de negocio disponibles y mucha formación tanto de los responsables de la regulación como también en la generación de capacidades para que la industria pueda empezar a prestar servicios de soporte a las distintas opciones de vehículos eléctricos. Hay un tema bien importante y lo pusimos ahí, formación técnica. Hasta ahora gran parte, si no todos, los centros de formación de técnicos que atienden los vehículos, prestandole mantención, reparación o incluso desarrollo de ellos en nuestra región, están todos formándose para motores de combustión interna. No hay un esfuerzo ahí de formación de profesionales que puedan responder a los requerimientos de una flota vehicular que precisamente va a emplear tecnologías híbridas, híbridas, enchufables, eléctricas, que van a ser demandantes de conocimientos que hasta ahora no tenemos. Hemos hecho una estimación a partir de la penetración de vehículos eléctricos de cuánto podrían ser las demandas de redes de recarga, que lo pueden ver con más detalle en el informe. En esta transparencia que estamos mostrando acá, lo que se ve, por ejemplo, en azul, ahí con cuadros azules, es cuál es el promedio de emisión de CO2 de un vehículo vendido en el mercado peruano, por ejemplo. Y un vehículo vendido en el mercado peruano, que es bastante similar al vendido en el mercado chileno o el uruguayo, emite 180 gramos de CO2 por kilómetro en promedio, cuando en países como Japón y la Unión Europea, el nivel de emisión promedio es del orden de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, estamos muy rezagados y esto es muy importante tenerlo presente porque esto es un ámbito en el cual las políticas públicas, gran parte de los países tienen el poder y las capacidades para poder hacerlo y generar un mejor escenario para compitar los vehículos eléctricos. Aquí voy a mostrarles lo que les mencionaba respecto a los diferenciales de precios de los combustibles. En el gráfico de arriba están los precios de la gasolina en dólares por litro y el costo por kilómetro de operar un vehículo en México y Colombia, en Brasil y Chile y en Uruguay. Uruguay tiene la gasolina más cara en Latinoamérica porque tiene impuestos más altos que los demás. Pero pueden ver ahí costos de operar en gasolina, por ejemplo en Brasil, Argentina, el orden de 10 centavos de dólar por kilómetro. Y en el caso de la energía eléctrica, si uno quisiera operar en esos países un vehículo eléctrico como un Nissan Leaf, un vehículo sedán de uso familiar, el costo es del orden de menos de un décimo del caso del costo por kilómetro de un vehículo a gasolina. Pero esto varía en función de los régimes impositivos y subsidiarios que tenga cada país, por lo cual si uno quiere hacer un vehículo competitivo eléctrico tiene que tratar de que los precios de la gasolina se muevan en rango que permitan un ahorro sustancial por kilómetro que permita recuperar la inversión de un vehículo eléctrico en el plazo más corto posible. Y hay un punto que nos interesa mucho resaltar porque realmente tiene mucho potencial que es el transporte público. Si uno mira el transporte público tiene varias condiciones que lo hacen el ideal para el despliegue a una tecnología como la eléctrica porque tiene tasas de uso muy altas. Es decir, un vehículo de transporte público en nuestra región recorre 80.000 o 100.000 kilómetros al año, por lo cual estos ahorros por kilómetro respecto a operar en diésel pueden significar un retorno en la inversión más rápido. Tiene muy baja incertidumbre respecto al diseño de las redes de recarga porque tienen rutas fijas. El gran problema de la ansiedad cuando uno conduce un vehículo eléctrico y tiene algún riesgo de no poder recargar porque no hay una estación de recarga próximo es porque uno usa rutas muy distintas todos los días si es que está usando el auto como un vehículo de trabajo. Resolver la incertidumbre de dónde recargar y cuánto tarda la recarga en los buses es mucho más simple que en cualquier otro modo. Y por otro lado, además, los buses eléctricos significan un aporte muy sustancial en términos de confort para los pasajeros de transporte público porque son silenciosos y además su nivel de vibración es bajísimo comparado con un bus diésel que son el ruido y la vibración lo que hace más inconfortable a un bus de transporte público convencional. ¿Y qué es lo que vemos en esta gráfica? En las tres barras de la izquierda son vehículos diésel operando, son las estructuras de costo de ciclovía por 10 años evaluado para un bus en Finlandia, esto es del Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia. El bus diésel que está a la izquierda es el base y si consideramos un bus diésel Euro 6 que tiene un nivel de inversión un poco mayor porque tiene sistemas de control de emisiones que es la tercera barra de izquierda a derecha, su costo expresado en euros por kilómetro, considerando todas las componentes de costo en un periodo de 10 años, es mayor que un bus de carga rápida o de opportunity charging como los que están en la sexta y séptima columna de izquierda a derecha que son buses como tenía de litio titanio que se pueden recargar muy rápidamente con por ejemplo un sistema de pantógrafo en 3 a 5 minutos puede tener la carga suficiente para poder operar por 40 o 50 kilómetros y los que están al medio las barras 3 y 4 son la operación de buses más eléctricos que tienen autonomía de 250 kilómetros operando con las baterías, con un gran pack de baterías de más de 300 kilowatt hora de capacidad. La gráfica que estamos viendo ahora demuestra que en muchos países de la región la matriz energética donde se podrían cargar los vehículos eléctricos es extraordinariamente competitiva en términos de la baja emisión de CO2, en promedio nuestra región es muy muy limpia en términos de emisión de CO2 por kilowatt o megawatt comparada con las demás regiones del mundo, pero hay países que tienen situaciones distintas, por ejemplo Chile, México, Argentina tienen a diferencia de Brasil o Paraguay, tienen una participación que es importante de generación térmica, en algún caso carbón, en muchos casos gas natural, pero en términos generales nuestra región es bien competitiva comparada con otras en términos de que los electrones a los cuales puede acceder un vehículo eléctrico para ser cargado son muy bajos en huella de carbón. Y como un repaso a la importancia de regular mejor los mercados automotrices, aquí tiene una visión global de esto de la iniciativa Global Fuel Economy, en la cual se ve la madurez de las políticas de eficiencia energética en los mercados automotrices, como pueden ver China, Japón, Europa y Estados Unidos, en que hay políticas ya en vigencia, pero nuestra región es bastante escasa todavía salvo México que tiene una norma de eficiencia energética para su mercado automotriz y que es una buena noticia. Como un buen ejemplo de la región, Chile tiene etiquetada eficiencia energética e impuesto a los vehículos, que es un punto también que ahora también hay un impuesto en Colombia que lo vamos a agregar, pero eso es más nuevo. ¿Por qué insistimos en esto? Por ejemplo en el caso de la Unión Europea, uno de los motivos más fuertes para el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos que dan al mercado es que para la normativa vigente para CO2 hay incentivos en que al calcular los promedios de emisión de CO2 de un fabricante, la Unión Europea considera un vehículo eléctrico como un valor, entonces al calcular los promedios de emisión de un fabricante, que así aplica la norma, son promedios corporativos, los vehículos eléctricos les permiten descontar más emisiones porque cuando venden un vehículo eléctrico en el promedio se lo consideran por dos. Entonces hay políticas, cuando uno tiene políticas respecto a la variable que quiere promover que es la eficiencia energética, como el caso de la Unión Europea que se ve a través de las emisiones de CO2, uno tiene una mejor condición de mercado para el ingreso de tecnologías más avanzadas. Insistimos que el transporte público es un tema muy muy relevante en la región, Latinoamérica es en todos sus países un mercado muy importante de buses, es la región que usa más transporte público en el mundo y claramente aquí hay una oportunidad muy muy grande en la cual se puede aportar muy fuertemente a la reducción de problemas locales de contaminación en que lo dice, lo aportan mucho. También se puede aportar a la reducción de gases de efecto invernadero porque las flotas de buses son muy grandes, San Pablo tiene 15.000 buses operando, Santiago tiene casi 6.500 buses, son flotas grandes a nivel mundial, por lo cual también hay un beneficio en reducción de gases de efecto invernadero. También el transporte público en la región se puede beneficiar de los menores costos de operación de los buses eléctricos, evitando en el futuro un mayor subsidio a la operación de los servicios de transporte público y también en algunos países los subsidios a las facturas de combustibles que el Estado le subsidia a nivel federal o local en algunos países como Argentina en que se subsidia parte de la factura que pagan los operadores de transporte público. Y además, como este es un sector relevante en la región, también hay oportunidades de emprendimiento tecnológico y servicios en torno a esta nueva tecnología que podrían desarrollarse en la región. Como un ejemplo de la competitividad de la movilidad eléctrica en el sector de transporte, aquí tiene una comparación del nivel de autonomía que puede tener un vehículo con la energía equivalente a 5 litros de diésel operando en distintas tecnologías. Si es un bus de gas natural con una energía equivalente a 5 litros de diésel puede andar del orden de 9 kilómetros. Si es diésel del orden de 11, si es híbrido casi 20, si es híbrido enchufable casi 26, pero si es eléctrico puede andar más de 33 kilómetros solo con esa misma cantidad de energía. Ahí hay un beneficio muy grande en términos de reducción de costos de operación del transporte público en el largo plazo, lo que permite ser un aporte a la tecnología en este caso a la sustentabilidad de esto que es la columna arterial de cualquier movilidad que uno le pueda asegurar a las personas en una ciudad en el futuro. Y para ir terminando, la incorporación de nuevas tecnologías permite reducir muy sustancialmente el impacto en salud de la contaminación y esto está valorado en los precios de la directiva de la Unión Europea, que ellos han valorado cuánto es el impacto en salud de la Unión Europea de la emisión de una tonelada de particulados provenientes de un bus, o de cualquier vehículo, perdón, o de óxido de nitrógeno, ahí está valorado. Cualquier tecnología anterior a Euro 6 tiene impactos muy importantes por kilómetro, están representados aquí en salud y claramente la electricidad es un gran aporte en ese sentido. Y solo para mostrar una experiencia que nos parece interesante, estos son figuras del programa IPELI de promoción de buses eléctricos de la Autoridad de Transporte de Helsinki y ESPO, una ciudad en Finlandia, apoyados por el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia y lo que pueden ver es una estación de recarga rápida con un pantógrafo en un bus operándose ya varios meses en Finlandia y abajo el diseño de la estación que se va a operar a partir de este mes de febrero en el centro de Helsinki frente a las estaciones de trenes. Esto es un ejemplo de lo que podríamos estar viendo pronto en nuestra región si somos capaces de acelerar en un modo tan competitivo como puede ser la movilidad eléctrica en el transporte público. Quiero terminar acá, vuelvo a dar las gracias a Euroclima y a Unambiente y quedo a disposición de los moderadores para ver cómo seguimos con las consultas. Muchas gracias, Yanni. Y le voy a pasar la palabra a Juan José Galeano del Ministerio de Producción de la República Argentina, que muy brevemente quiere hacer un comentario sobre la percepción de Argentina sobre este estudio. Juan José, adelante. Juan José, te estamos dando y pasando la palabra como ponente para poder hablar, como presentador. Juan José, ya puede hablar. Hola a todos, buenos días acá Argentina. Bueno, básicamente estuve escuchando la presentación de Yanni que me pareció muy bien y viene bastante en línea con lo que se viene trabajando acá en Argentina. Como quizás ustedes sabrán, desde el Ministerio de Producción, digamos, no tenemos más bien el enfoque desde el lado del control, que en realidad está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino más bien, digamos, desde nuestro Ministerio se viene coordinando una mesa, si bien no lo llevo en nuestra dirección propiamente, sino más bien todo lo que es PYME e industria, donde básicamente se viene debatiendo sobre todos estos desafíos que fue mencionando Yanni que hay en la región y especialmente en Argentina, digamos, con el atraso que ha habido en los últimos años con respecto al desarrollo energético, donde como también seguramente sabrán, Argentina viene trabajando muy fuertemente con todo lo que es la transformación de la matriz energética, la eliminación y la transparencia en cuanto a las tarifas energéticas, que ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido el Gobierno, y a partir de eso, obviamente, y esa cuestión impacta directamente sobre todo lo que es la implantación de la movilidad eléctrica, de nuestro Ministerio venimos trabajando en una mesa donde básicamente el enfoque está puesto en ver de qué manera se puede ir avanzando, primero, obviamente, en la homologación de este tipo de vehículos que todavía no está hecho en Argentina, y cómo eso impacta sobre todo en la industria nacional y en la industria que está presente en nuestro país, y por el otro lado, digamos, obviamente, como también pueden ver en el informe, cuáles son esas medidas que tenemos que empezar a generar para favorecer la implantación de este tipo de movilidad, que como vieron en el informe, todavía Argentina no tiene desarrollado ninguna medida de promoción, dado que, como decía, todavía no se ha implementado lo que es la homologación, y es parte de lo que se viene trabajando. Así que, bueno, la verdad es que veo con muy buenos ojos el reporte que se ha hecho, y creo que va a servir como una medida de lección aprendida interesante para tomar en cuenta los trabajos que venimos realizando. Muchísimas gracias, Juan José. También tenemos ahí una pregunta que viene también de tu país, de Argentina, de Federico Salcedo, que es el director de Atlas Smart Cities, es una agencia de desarrollo de ciudades inteligentes en Argentina. Federico, te vamos a dar la palabra para que puedas hablar ahora mismo. Gracias, Juan José. Federico, cuando quiera. Hola a todos, mucho gusto y muy interesante toda la presentación que estuvimos escuchando. También a mi colega argentino un fuerte abrazo. Simplemente tratar de aportar a esta discusión, contarles que desde acá nosotros también nos desarrollamos en el ámbito de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, de nuestro país, y sin lugar a dudas, este punto de la movilidad eléctrica es para nosotros fundamental. Quiero solamente, sin robar el tiempo a esta conversación, aportar cuatro cuestiones que me parece fundamental para poder desarrollar toda esta visión y estas ganas de transformar. Primero, luego de haber recorrido más de 12 años experiencia en contacto con los gobiernos locales y recorrido mi país, muy especialmente el interior de nuestro país, que por ahí tanta diferencia existe en el desarrollo institucional entre los grandes núcleos urbanos y el resto de nuestra Argentina. Quiero principalmente remarcar la necesidad también de que este programa tenga un enfoque en la generación de capacidades en los funcionarios públicos de gobiernos, ya que se nota por ahí dentro del ámbito público de nuestro país y es una falta de ironidad en algunos casos, y creo que es vital y fundamental que pongámonos a pensar cómo un acompañamiento efectivo de este programa de transformación hacia una movilidad eléctrica pueda acompañar a un gobierno local o a unos funcionarios que estén abocados en estos temas. Bueno, segundo tema que quiero aportar es la generación de concientización, porque no es solamente un embotellado, estructurado, que venga desde un organismo internacional, sino que creo que es de vital importancia poder involucrar a la ciudadanía, poder hacer parte y contar cuáles son los beneficios en conjunto, gobierno, organismos multilaterales y la sociedad civil en su conjunto. De esta manera se podrá lograr un enfoque más atractivo para la sociedad y no solamente desde bottom up, como se dice, digamos, del gobierno hacia la ciudadanía, sino que sea bidireccionar la necesidad y la urgencia que esto también conlleva. Otro punto que me parece vital y que luego haber recorrido también gobiernos locales, creo que el eje del financiamiento es fundamental para poder interpretar este concepto de movilidad eléctrica. Por ahí se identifican gobiernos que tengan ganas y entusiasmo para poder abarcar estos temas, pero después al momento de conseguir financiamiento se traban, quedan trungas estas iniciativas. Esos tres puntos me parecían de vital importancia. Generación de capacidades en los municipios, concientización e involucramiento de la sociedad civil y el financiamiento efectivo y perdurable hacia estas ciudades con iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias Federico. Simplemente a quien demos la palabra, automáticamente se está compartiendo la pantalla de quien está exponiendo. Entonces les aconsejamos que cierren todas sus aplicaciones, sus IMEs, porque si no todos vamos a poder ver su pantalla. Ahora queremos dar la palabra a Patricia Campos, que nos está, tiene algunas consultas desde Costa Rica, desde el Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica. Patricia, como decía, si puede minimizar todo lo que tenga abierto para que no podamos, el resto, no veamos su pantalla. Y ya la convertí en presentadora. Patricia, cuando quiera, puede realizar las preguntas en vivo. Sí, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, darle el agradecimiento al esfuerzo realizado por un ambiente en crear este espacio tan importante para poder compartir nuestras inquietudes y experiencias en el tema de movilidad. Y, por supuesto, al señor Yadi López por tan excelente exposición. Tengo un par de consultas al respecto. La primera es que, claramente, abordar el tema del transporte eléctrico desde la perspectiva público y desde la perspectiva privada es totalmente diferente. Incluso escuchaba el hecho de que el mismo estructura necesaria para estaciones de recarga genera más certidumbre en transporte público, porque es una ruta fija que en transporte privado, entre otras características. Y desde ese punto de vista me gustaría saber si se planean abordar estrategias diferenciadas desde ambas metodologías, público y privado, desde ambas áreas. Y la segunda pregunta que tenía es, para la restricción de fondos públicos que tenemos en todos nuestros países de América Latina, me gustaría saber si han planificado algunas estrategias de financiamiento para poder promover e impulsar este tipo de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Yani, te vamos a dar la palabra para responder a Patricia. Y a los anteriores también. Gracias, Gustavo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Yo creo que hay un elemento central, y que Patricia lo toma bien en su primera pregunta, de los roles, y que lo deja muy claro también con la restricción de los fondos públicos. Si uno está en un periodo en el cual una tecnología va a empezar a desplegarse, uno puede destinar fondos públicos para incentivarla. Por ejemplo, si Costa Rica fuera un país productor de vehículos y tiene una hegemonía, por ejemplo, del mercado centroamericano, haría mucho sentido que el país gastara recursos en que la industria de automotriz nacional haga el cambio y pueda empezar a producir vehículos para seguir compitiendo en el mercado regional de Centroamérica con sus vehículos eléctricos. Distinto del caso, si un país solo importa tecnología, porque ahí probablemente los recursos debieran gastarse en generar las condiciones de mercado para que después puedan entrar y entrar más vehículos eléctricos. Y la primera condición que se debe resolver son las normativas, de forma tal de que pueda el diferencial de precio entre un vehículo convencional y un vehículo eléctrico disminuirse, pero sobre todo la inversión en crear infraestructuras de recarga. Es muy importante el punto que habla Patricia respecto a la expresión de fondos públicos. Imagínense si la política de incentivo a la movilidad eléctrica fuera solo subsidio en un país en desarrollo, cuando las ventas de vehículos eléctricos crezcan masivamente y se vendan decenas de miles en ese país, el Ministerio de Finanzas no tiene ninguna posibilidad de sostener esos subsidios porque hay un montón de otros requerimientos para donde se deberían destinar. Distinto es si yo quiero desarrollar una industria local. Entonces ahí yo creo que es muy bueno el punto planteado por Patricia en el sentido de estrategias diferenciadas. Yo creo que a partir de la visión general que nosotros damos, cada país debe hacer una discusión de cuáles son sus desafíos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tiene una matriz tan rica en renovables, la masificación de la movilidad eléctrica tiene beneficios muy grandes en el cumplimiento de sus compromisos nacionales. Pero también eventualmente podría producir un beneficio muy grande en contaminación local por el aporte que tiene el transporte público en la contaminación en San José. Y ahí, por ejemplo, en la generación de estas condiciones, claramente el rol del Estado debiera ser promover una normativa que haga más competitivos los vehículos eléctricos, en el sentido que logra llevar a los vehículos convencionales a Euro 6, no a Euro 2 o 3 creo que están hoy día, y que también se permite la importación de vehículos de segunda mano. Si se cierra la importación de vehículos de segunda mano, se va a una normativa más avanzada, vas a tener condiciones de mercado mejor por un vehículo eléctrico. Y ahí el esfuerzo del Estado era concentrarse en, estoy usando Costa Rica como ejemplo, en generar redes de recarga apoyando las iniciativas que pueden existir de algún privado o generando una primera red con financiamiento estatal. Y en segundo lugar, apuntando y apostando muy fuertemente a transporte público por los beneficios que tendría que tener y por la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y nacionales en la operación de los sistemas de transporte público. Y respecto a fondo, claramente la introducción de movilidad eléctrica es completamente transformador de la forma en que nos movemos en las ciudades. Por lo cual, un proyecto bien montado, bien definido, de reducción de emisiones de gases efectos invernaderos, a partir de la introducción de una tecnología como esta, puede ser candidato potente a proyectos del Fondo Verde del Clima. Y ese es un punto que habría que tener en la memoria de todos, porque creo que es un espacio en el cual, sobre todo en transporte público y Fondo Verde del Clima, se puede hacer proyectos muy transformadores que crean primeras experiencias masivas en la región. Esos son mis comentarios. Y hay un punto que también me motivó en las dos presentaciones de Juan José y Federico, es que cada país es distinto. Entonces, por ejemplo, en Argentina uno ve que ya están ensamblando el Renault Cancú Electric, hay una empresa nacional que está produciendo vehículos eléctricos de baja velocidad, o cuadriciclos eléctricos. En el caso de Brasil, hay alguna compañía que está trabajando con alguna universidad en el desarrollo de un vehículo eléctrico para el mercado brasileño, un bus eléctrico. En el caso de Paraguay, hubo un esfuerzo también de un desarrollo de un proyecto de un vehículo eléctrico financiado por Fondos de Investigación y Desarrollo de Itaipú. En Chile lo que hemos empezado a configurar es un consorcio público-privado para la promoción de la movilidad eléctrica en el transporte público, porque a partir de definir una hoja de ruta específica para el transporte público en grandes ciudades, hay una serie de acciones a acometer y hay que tener una gobernanza, y nosotros creemos que la mejor forma de hacerlo es con acentos público-privados, que permitan darle una visión integral a ellos. Esos son mis comentarios, Sonia. Gracias, Gianni. Voy a pasarle la palabra a Gustavo para que responda a un par de preguntas que entraron de forma escrita. Tenemos una pregunta de Víctor Hugo Páramo, del INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, y Víctor Hugo está preguntando cuál es el rol que jugará UNEP para impulsar esta iniciativa. Entonces, lo que la plataforma MOVE está haciendo es intentar facilitar información sobre ver la aplicabilidad de las soluciones de movilidad eléctrica en América Latina. Estamos respondiendo a solicitudes de asistencia técnica de algunos países que nos han pedido apoyo en el desarrollo de estrategias nacionales de movilidad eléctrica que puedan hacer una evaluación detallada de cuáles podrían ser las prioridades, los actores, los sectores a priorizar a nivel de país. Nos parece muy importante el hecho de que se crea un espacio de diálogo como este, donde los distintos gobiernos puedan hablar no solamente de sus experiencias exitosas, de sus avances, sino también, por ejemplo, discutir cuestiones tales como la armonización. Por ejemplo, una vez se creen las condiciones de las que habla Gianni con las estaciones de carga, bueno, pues cómo conseguir una armonización de los parámetros técnicos de estas estaciones, por ejemplo, para poder facilitar que si un vehículo pasa de un país a otro, pues pueda también cargarse, ¿no? Y también, como decía Gianni, estamos ayudando a algunos países, a algunas ciudades que están pensando en las opciones tecnológicas eléctricas y están pensando en la puesta en marcha de sistemas de transporte público urbano eléctrico a través de acceso a financiamiento internacional, como, por ejemplo, a través del Fondo Verde del Clima. Entonces, yo lo que les invitaría sería, ya que estamos llegando al final de esta jornada, sería estar conectados con nosotros. Tendremos otro próximo jornada, el próximo 2 de marzo. El tema va a ser el vínculo entre la calidad del aire y la movilidad eléctrica. Vamos a hablar de experiencias concretas en algunas ciudades. Pero a partir de la tercera jornada, van a ser ustedes quienes van a determinar el contenido de lo que ustedes quieren tener como tema para la jornada. Entonces, a finales de esta semana, les vamos a hacer llegar un cuestionario con algunos temas que les vamos a pedir su retroalimentación. Y esto no será una lista cerrada, sino que pueden incluso plantear nuevos temas. También les vamos a facilitar la dirección de una página web donde vamos a estar subiendo no solamente cada una de las jornadas, la grabación de la jornada y las presentaciones, estudios, sino también noticias, novedades, publicaciones y análisis que se hagan, tanto a nivel de América Latina como a nivel global en materia de movilidad eléctrica. Y más adelante, obviamente, también les informaremos de posibilidades de reuniones ya físicas con todos ustedes, miembros de gobiernos, de sector privado, de ciudades que quieran avanzar en esta materia. Entonces, sin más, me gustaría agradecerle a Jani López por su excelente participación. Y a todos ustedes por estar pendientes de esta jornada y por sus muy amables y buenas contribuciones. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.